¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien bonito, me gusta, es como de seda y con florecitas y moñitos Y viene este, que este viene siendo como un... Creo que es el set de una pijama, bueno, pantalón de una pijama No recuerdo de qué Barbie exactamente sea, pero estoy casi segura que este es de una pijama Viene una faldita Y también es de Barbie, yo la veía chiquita, pensé, dije, no, no, esta no le va a quedar a Barbie Pero no, la veo chiquita ¿La coserían o qué? ¡Ah, sí! ¡Vean, la cosieron! So, esta a lo mejor le puede quedar a lo mejor, así como esta a lo mejor a Skipper o a Stacy Pero en realidad era más grande, vean Igual la puedes coser a lo mejor y tamaño normal, pero bueno, es esa La cosieron Y viene este vestido muy vintage Lo único que está despintado de aquí Ay, está tan bonito, pero está despintado A lo mejor le puedo poner, lo puedo arreglar poniéndole un, este, como un encaje O lo puedo cortar y hacerlo más corto Déjenme ver, ¿qué piensan? Porque vean, tiene una mancha aquí Me encanta, me gusta muchísimo Retirante, si es de botoncito Es antiguo, es antiguísimo este vestido Pero lo único es eso, que tiene esta mancha acá Este, o no, no es ni mancha, está despintado Viene este Que de este tengo uno muy parecido Creo que es de la misma colección, pero trae las flores diferentes, si no me equivoco Y viene este Ay, vean este, qué bonito Este también le queda a una, a una Kelly No sé si le queda a Chelsea, pero no, no creo, sé muy chiquísimo No sé que este es para Kelly Está chiquito, vean, como que del mismo tamaño Vean otro más, este está bonito, es como de marinerito Y este, igual, es para una Kelly Tiene este, este además dice Made in China Y es como un top Podría ser tipo blusita o para hacer ejercicio ¿Por qué no? Blusita Viene este vestido Este, necesito ser lavado Porque lo veo muy sucio El color debe ser blanco Y pues no, no está muy blanco Que digamos Pero ese sí, es como de para la primavera Están bonitos de líneas acá Y acá trae mariposas y flores Viene un pantalón tipo de licra Y este, está en buenas condiciones Dentro de lo que cabe Pero nada más trae este detalle aquí Vean, trae este detalle ahí Como que se despintó Pero igual Le puedo poner una línea aquí de listón O le puedo poner Lo pongo con una blusita larga Y ya no se le vería, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Déjenme ideas Porque alguna de estas ropitas está buena Les digo, ese ya es el único Que están un poco machados O bueno, todavía falta ver lo demás Porque no lo he visto Pero al menos esos dos me refiero Viene este otro Vean, es una como gorrita Y viene así Esta pieza creo Podría ser que es de las Live Girls Esta creo que no es de marca de Barbie Me parece que esa es de las Live Girls Vean, porque aparte viene para la cabeza grande Le queda una Barbie también Pero creo que esa más bien es para las Live Girls Y disculpen que estoy limpia y limpia la mesa Si escuchan, lo que pasa es que Como que vienen cabellitos O tierrita en la ropa Porque la saco Y luego veo un cabellito O veo una tierrita Y pues se ve feo Entonces lo quito Vean, viene esto Que de este tengo uno Igualito Este que se segura A menos que el otro sea to rosa Es igualito Coreo Viene este Que de este pantalón Si tengo uno Parecido A menos que no Pero es de este De la marca de los carros Esos Y luego van a ver los videos Yo no me voy a recordar Tengo que revisar Tiene este Ah, este es de la marca de Skipper Porque en ese tiempo sacaban ropa para Skipper Vean, este pantalón Es exclusivo O sea, es realmente hecho para Skipper Vamos a ponerlo acá Para que los Skipper quede de este lado Y lo de Kelly saca Viene también esto Que es de la marca Barbie Y este viene siendo un trajecito de baño Como un top Viene este Este es como para ponerse lo de la cabeza Creo que este iba con un vestido De primavera Como creo que era el Plant Barbie Si no me equivoco Viene esto Que es como un Mayor A lo mejor para el pie Para los brazos No sé Pero vean Este es así como tipo transparente Como de red Y viene uno Espero que salga el otro Viene un traje de baño Y vean este que bonito Trae las caritas Así como Las siluetas de Barbie Wow Que bonito este Trae un hilo Que bonito Este A ver que dice Dice Barbie No, no dice nada No sé de que marca será No sé si era original de Barbie o no Si reconocen esta pieza Déjenme saber Pero vean que bonito Es así como Vean Trae como robots Este Que es esto Un como ratoncito Que bonito Un cassette Wow Este me gustó mucho Pero no sé No sé de que No sé de que muñeca Sea exactamente No sé si sea de Barbie O sea de alguna otra muñeca Pero Está muy bonito Voy a ponerlo aquí Ah miren Este se lo puedo poner Con este Ya vieron Si está muy corto Este me gusta Por favor No sé Viene una faldita Y esta también es de Barbie Y les digo Como les he comentado Otras veces No importa si es de Barbie o no Porque igual está bonita la ropa Pero Hay algunas personas Que sí les gusta Saber Entonces por eso es que lo digo Vean Este es así Vean trae como un tipo Como calzoncito Este creo que es de Bratz Estoy casi segura Que este es de Bratz Pero esta le queda Perfecto a las Chelsea's también Porque La ropa de Bratz Mucho de la ropa Le queda a las muñeca No no Chelsea Y a Stacy Perdón A Stacy Y viene esto Será como una cortina O no sé Vamos a ponerlo por allá Viene Este Que también Es un traje de baño Pero A ver Ah sí Sí vean Este se amarra por un lado Este va así O sea Esta es la parte de abajo Y luego como que se amarra de acá Y tiene una sola manga Se le va a ver la pancita Y se le va a ver un Hombro Qué bonito este Está como muy diferente Ese me gustó Viene esta Que es un chalequito Ah este qué bonito Vean Es un chalequito Este no tiene cierre Ni nada creo No Ese nada más es así Como abierto Pero está muy bonito Y la tela Es como de esa tela Súper delgadita Está muy lindo ese Viene un Pantaloncito O bueno Un capri De flores Viene este Que este creo que ya me había salido En alguna otra ocasión Ah de hecho Creo que alguien me comentó Que este Ahí voy a traer un hilo Que este era de la De una muñeca Que hablabas por teléfono O mandabas textos Algo así me dijeron La verdad no recuerdo muy bien Pero Vean Está bien bonito Es como tipo Como de japonesa De geisha Algo así So pretty Viene una Faldita Y este creo que le quedaría También a A Skipper Vamos a ponerlo acá Porque creo que se le quedaría a Skipper Y este que es de También de la marca De Barbie Y es un saquito Miren este va así Miren que bonito Saquito Wow Vean este Un traje de policía I love this one Vean aquí dice Barbie Acá trae la B Aquí trae así como que Que dice aquí Barbie Police Department Ay que parte Departamento de policías De Barbie Trae aquí como si Trajera los botones En dorado Está también El cinto Wow Este está genial Y este abre de acá atrás Y es una sola pieza Que padre Este me gusta Viene una faldita Y esta No se me iría en China Pero pues igual También le queda Vean este así Vean como si fuera un cinto Pensé que está descosido Pero no es Realmente así es Como un cinto Very cute Viene este Que es un vestido Creo que ese es el de Barbie patinadora Si no me equivoco Por eso es que esto Parece como si fuera hielo Y luego trae así Como si fuera un cinto Creo que este es de la Barbie patinadora Si no estoy casi seguro Y viene este otro Que es un panelosito También de Barbie Y vean Está súper acampanado Porque en alguna época Pues así se usaron Los pantalones Tanto de hombre Como de mujer También se usaron así Si alguien recuerda Los jinkos Creo que en eso Se basaron en los jinkos Para este Y vean Este Oh este también Vean también es original De Barbie Y este viene siendo Como un este Como un chuchu De alguna Barbie Bailarina O algo así O un hada Se la bailarina No estoy segura Pero está muy bonito Vamos a ver esta primero Esta viene siendo Así Trae este Arreglo acá Es como brilloso Trae este listón aquí Y esta Entra la cabeza Por acá Por arriba Y aquí tiene un velcro Para cerrarlo Básicamente queda así En el cuello De Barbie Este Este nunca lo había visto ¿Este Barbie o no? No sé No creo que no Este no No dice No estoy segura Nunca había visto esta pieza Por eso es que no No estoy segura Porque a veces no dicen Barbie Pero reconozco las piezas Y esta sí Nunca la había visto Vean este Dice A lo mejor este sí es de Barbie Porque vean Es como que muy parecido O no sé Pero vean Este es así Y es así como para sacar las mangas Y luego trae así como que la gorra Y trae una agujera acá Para sacar su chongo Si quiere sacar su chongo Y cierra detrás Es como una blusa corta Viene una telita A este que se nos había caído Lo dejé ahí Ya no lo agarré Vamos a ver Es una blusita Ay vean que bonita Esta se amara de arriba Y es así corta Esta por ejemplo Puede ir con esta faldita Algo así O con este pantalón También podría ser Así Así se usaba en esa época La blusa corta O de tirantes Con el pantalón Grandísimo Y viene este otro Vean Este es como Como les explico Como de Cargo pants Bueno no No tanto Porque no son tan anchos Pero vean Trae un botoncito Así Me encanta El detalle De ese botón Son unos pantaloncitos Viene Este otro Que es como Una tipo Bata Ay apenas De decir que no Creo que es de Barbie Porque lo veo grande Pero no Si Si lo es Este Barbie Vean Y está como Que grandecito Que raro Esta No No sé Como le va a quedar A Barbie Lo veo enorme Para Barbie Pero a lo mejor Es una Bata Más que la Ah Tal vez la Chelsea Grande Este Vean Este Que es como Una blusita Y esta no es de Barbie Por lo que veo Porque lo veo muy grande Pero creo que es una blusita Y luego se amarra Acá el cuello Al menos eso parece Viene Una Una Telita Telita Y viene esta Estas me encantan Porque estas son como Para Como toallitas Así como para limpiar Para poner en el baño Para que se sequen las manos Así Viene esta No es la pata Porque esta es Pues considerado accesorio Vean este Que bonito Wow This is so pretty Y también es original De Barbie Y vean Que bonito está Mira el cinto Tan enorme Que trae Y es como de Si alcanzan a escuchar Es como de Panita No se como se le diga eso En español Pero Está lindo Y viene una Como falda Ahí trae como Un tipo calzón Acá abajo Este Pero si Es como una falda De princesa Está muy bonita Vean Trae como mucho brillo Y es en blanco Perdón No en blanco Bueno si trae blanco Pero quise decir amarillo Con rosa Y todo rosa De atrás Viene otra telita Ay vean este Que bonito Es un vestido Este Así como Estira Y es todo De brillo Y es completamente Abierto De atrás Y no trae etiquetas No trae nada A este Vean Trae como puros brillos Este De Así de ¿Cómo se le dice? Color dorado Vean Viene esta chamarrita Vean Trae peluche acá Trae peluche acá Trae peluche acá Y acá Y bueno Esta abre de acá enfrente Es donde trae su velcro Es una chamarrita Como para el invierno Y viene este De Barbie Totally Hair Y creo que Creo que este Es el de Skipper Creo que es el Totally Hair De Skipper El de Barbie Me parece que es Como más rosa Pero Este creo que es el de Skipper Vamos a verlo aquí Ay este Que bonito Vean Ya saben que me encanta El brillo Y siempre lo digo Aparte Entonces Aunque no sepan Pues ya saben Vean Este que bonito Es de puro brillo Trae así Marcado Este cosito Como si trajera Las bolsas El zipper Y acá Trae la parte de acá Doblada Hacia arriba Y trae más brillo Está genial este Me gusta mucho Me gusta mucho 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 Ese pantalón Oh my gosh Vean Viene el vestido De Barbie ¿Cómo se llama? Barbie Holiday Treats Parece que era de los Noventas Si no me equivoco Pero si Este Barbie Holiday Treats Si vean Todavía trae Este sus Este Bueno Estos son Es que estos Si vienen Son de cartón Entonces ya trae los dos Y luego trae aquí El gingerbread Pues si Esta es para Es la de Barbie Holiday Treats O es como que Barbie ¿Cómo se le dirá? Barbie Postres De Navidad Podría ser Y este Ay este Que padre Tan brilloso También Y trae Ay no No le quiero Lijar al Lo primero Lo corto Este Este Está bonito Trae como brillo Aquí Y luego acá También Pero acá Es de rayas Tiene como líneas Aquí Y luego trae Pues esto Voy a cortarle esto Porque si lo estiro Lo voy a arruinar Es lo único Detallito que trae Este vestido Y viene Y esto nada más dice Made in China Y de hecho sí Porque este está Más grande Este no sé para qué muñeca Será Pero Está bonito Y viene Este Ay es que bonito Este También es de Skipper También es original De Skipper Pero vean Es como porque Skipper en esa época Ahorita ya como que Pueden tirar la mirada Pero se ve diferente Se ve como más Como una muchacha más grande Y la Skipper de esa época Se supone Creo que tenía como No sé 13, 15 años también Pero Estaba como más Anillada Y vaya Como que este vestido Y este Este Barbie Y este Ay vean Tres conejitos O este es de Pascua Ay que padre Tengo que limpiarlo Lavarlo porque vean Este es bueno Todo se puede Pero como que este más Porque si se ve lo azul Se ve como que Muy sucio Pero que padre Este que me salió Este no tenía Ya tengo dos nuevos Este para hacer Video de Pascua Y viene esto Que es un short Es un short como Para dormir Y viene este Y este me parece Que es de Barbie Ay como se llama Porque si es de Barbie Vean Barbie Glam 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 Ggo Algo así Era algo de Glam 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 Pero vean Este es así Todo plateado Y luego trae más Estos detalles En morado Y el cinto En morado Oh cute Vean esta Esta También tengo que lavarla Pero esta viene siendo La de Babysitter Skipper O una de las Babysitter Skipper Porque yo sé que hay Creo que dos diferentes Pero esta es la de Babysitter Skipper Originalmente venía Me parece que con unos Pantaloncitos Me parece que de este color Pero vean Que bonito Es una sudaderita Y esta es la de Babysitter Skipper Y Viene esta blusita Que bonita Esta Y aquí le vas Un moño Esta es hecho Pero no me sé Si es un moño Y es así Y esta Vamos a ver Si abre de acá atrás Si esta nada más Trae como un velcro Acá atrás Abre y cierra Fácilmente Y esto de enfrente Es como una red Vean O sea trae la tela Pero aparte trae esa red Cosí de enfrente Está bonita Wow This is so pretty Vean Para Barbie Para que se vaya al campo Vean que bonito Y se siente aparte Bien suavecito Y vean Trae como pelucha acá Me encanta esto de aquí Como muy femenino Es una falda Es así como de seda enorme Y luego trae Así como un velo Con estrellitas Y así con brillo Pero es una falda Y es este de Es todo de De flores Todo completamente Floreado Súper lindo Este me gusta Y viene esta Que es una camisa De Ken Que si dice Barbie Bueno dice Barbie No dice Ken Pero dice Barbie Pero si es una camisa Para Ken Y me encanta Vean los detalles De los botones Tan chiquitos Y este Es un pantaloncito Ah no Esto es una falda Pensé que era un pantalon Es una falda Y dice Made in China Y esta Igual le puede quedar Lo mejor a Skipper Porque para Barbie La veo muy chiquita Pero creo que le quedaría A Skipper Por ejemplo Viene también Esto Que es una blusita Oh my gosh This is so pretty Eso está Pero está muy bonita De entre brillo Y es abierta de atrás Y viene este Que este Viene un poquito Escosido de aquí Por eso se arregla fácilmente Y este creo que Creo Que es de De Skipper también Creo que es un pantalón De Skipper Eso lo recuerdo De una Porrista Dice UT University De alguna universidad Y vean Lo que no sé Es si será de porrista O puede ser que sea De gimnasta Si ustedes saben Déjenme saber Yo la verdad No tengo idea Viene este vestidito Que este vestidito Es de Las muñequitas Kelly Vean que lindo Vean eso Oh my goodness Trae un hilito acá Tengo que quitárselo Este Pero no Ni le puedo estirar Porque no lo quiero Pero vean Que bonito Está Es un vestido Y es de Pebbles De los Picapiedras Y trae Pebbles Y dice Yabba Dabba Do Que bonito Está Este Y es original De Barbie Oh my gosh I love this one Eso sí De flores Viene una Tipo calceta O para ser ejercicio A lo mejor Y por último Viene esta bolsita Así Que es así Una mochilita Más bien Vean que bonito Viene la mochilita Esto lo voy a poner acá Y pues ya fue todo Lo de la bolsita Y ahora vamos Con nuestro favorito Voy a subir Yo definitivamente Este Sin duda alguna Este es mi favorito Me encantó Este vestido Y pues déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Este me gustó mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Hasta la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.